No me puedo quedar But baby, it's cold outside It's really cold outside It's the noche I see Been hoping that you're driving I'll hold your hands Oh girl, they're just like I Beautiful, what's your heart rate? But listen to that fireplace roar Oh baby, what's your heart rate? Three months después de media Cocinar Los vecinos que pensarán Baby, it's mad out there Oh yeah, ¿qué está en la bebida? Your eyes are like starlight now I'll take your head Your head looks good Me incur in signo, no Señor No mind if I just move a little cranks Calme y nos dure que lo intente Rest the sense in hurting my pride No me puedo quedar So baby, don't hold out Baby, it's cold outside Yo sé que afuera hace frío No me tengo que ir It's really cold outside La respuesta es no No, esta noche he sido Y han agravado Y hermana será sospechosa Y mi hermano espera en la puerta La mente de mí digas misión Es solo una media copana No quiero besarme Baby, you'll freeze out there Oh yeah, dame tu nene Eres down Your eyes are like starlight How can you do this thing to me La gente hablará mañana And make my life alone Si todo será empleado If you call me moon, you'll die No me puedo tratar But baby, don't hold out Cause baby, it's cold outside Afuera hace frío Afuera hace frío Hace tanto frío No me puedo quedar No me puedo quedar No me puedo quedar Afuera hace frío Hace tanto frío No me puedo quedar Baby, it's cold outside Afuera hace frío Hace tanto frío Hace tanto frío Hace tanto frío Yo me puedo quedar No me puedo quedar No me puedo quedar Baby, I'm cold Baby, I'm cold Baby, I'm cold You need it Pero no me puedo quedar Oh darling, don't you know